Que aquí hay un mundo enorme. ¿Qué son situaciones especiales? Yo lo defino como cambios estructurales de las empresas descorrelacionados con el mercado. Como por ejemplo una spin-off. Una spin-off es que tienes una empresa que tiene varios negocios y separa una. O una fusión, que son dos empresas que se fusionan. Una salida a bolsa, un take private, es decir, una empresa que cotiza y que de repente viene alguien y la quiere comprar y hacer privada. Las bancarrotas, sobre todo en regulaciones como Estados Unidos, son súper interesantes. Yo me refiero más a la bancarrota, que puedes invertir ahí también en deuda y demás, pero más cuando ya ha salido la empresa. Tal como funciona, por ejemplo, la regulación en Estados Unidos, cuando alguien declara la bancarrota, se hace todo lo posible para que la empresa no muera y que los deudores se hagan cargo de las acciones. Pero ahí se produce una cosa, que muchos deudores no quieren ser accionistas. Y en cuanto pueden, venden. Tienes vendedores forzosos. Hay una empresa que tiene el balance limpio, no tiene deuda. Hay unos vendedores forzosos. Quizás muchas veces hay un cambio de directiva. Y si la empresa tiene activos que valen la pena, puede ir muy bien. Y esto es algo que se producirá cuando la economía vaya peor. Después, Spinoa me parece de las cosas más interesantes porque tienes también vendedores forzosos. Es decir, vendedores que tenían posición en una empresa que ahora se va a separar en dos y una de ellas no les interesa tener posición. O como son fondos indexados, como la empresa ahora es más pequeña, tienen que vender. Y la otra no forma parte de ningún índice y tienen que vender. Y a lo mejor uno de los dos negocios es el bueno porque cuando se hace un spin-off es porque la empresa cree que no están valorando esos negocios correctamente. Ferrari es un spin-off. Si tú hubieras invertido en Fiat o hubieras recibido las acciones de Ferrari, entonces no tienes que comprar nada. Esa era la situación especial. Cuando dos empresas se fusionan, los deals pueden ser acreativos o destructivos. Es decir, dice la Disney. Exacto. Con Fox. Yo me acuerdo que la Disney que yo estudié en su momento, a la Disney que es ahora, y bueno, luego ya vino la pandemia por detrás, que destrozó mucha parte del negocio, es que es una deriva de hacer las cosas tan mal. Para que el equipo directivo, que en este caso Bob Iger, tuviera un retiro dorado, con un buen bonus. ¿Cómo se puede una empresa tan grande destrozarse por su equipo directivo y por sus movimientos en tan poco tiempo? Porque no hay accionistas. Son pasivos. Claro. Ese es el peligro de la gestión pasiva. Claro. Más situaciones que se nos vengan a ser a la cabeza de situaciones especiales, ¿qué pueda pasar? Bueno, pues por ejemplo, un deal que en el que no entré, porque hicimos un análisis y pensábamos que no iba a salir, que es Tapestry y Capri, Versace. Ah. O sea, moda, lujo. Y anunciaron la adquisición y tenía que ser aprobado por Estados Unidos y vimos, no, esta tipa, la que tiene que decidir, esto no lo va a aprobar. Eso es para contarte la parte negativa de estas situaciones, en el que si va todo bien, ganas relativamente poco, pero en un periodo corto de espacio, por lo tanto tú tires alta, y si va mal, potencialmente puedes perder bastante, ¿no? No es que pierdas todo el capital, sino que hay una cosa que se llama throwback, que es que si tú, cuando anuncian la transacción, está cotizando a 20 y se va a 25, si la transacción no sale, se va a 20 otra vez. Pierdes un 20, un 30% y ¿cuánto puedes ganar si la transacción sale? Un 5% en dos meses. Pero ahora es un momento en el que las situaciones especiales se van a poner interesantes. Tenemos a AIM1CA en Estados Unidos. Sabes que te vamos a tener que meter un pitido a esto, ¿no? Va a facilitar que vuelvan a haber transacciones, ¿no? Y ahora es como el nacimiento otra vez de las situaciones especiales. Esta situación o esta nueva situación, lo que va a hacer es que haya más flexibilidad. Más libertad. Más libertad. Sobre todo en el país donde todo era regulación, tanta restricción, y si él quiere crear negocio dentro, una cosa es los aranceles que meta. Que los aranceles que meta van a poder tensionar. Y vamos a ver hasta qué punto llega a meter esos aranceles, porque muchas veces es una amenaza. Sí, después de ese suceso del que no podemos hablar, ya salieron dirigentes internacionales diciendo, vamos, muchos problemas que había en el mundo, de repente se están solucionando. Qatar diciendo, ya no apoyamos a ese grupo terrorista del que no podemos hablar y ya no le damos cabida, ya no le apoyamos en nada. De repente un país que está al este de Europa, que invadió otro, que tampoco vamos a decir que el nombre, de repente el dirigente dice, estoy dispuesto a dialogar. Y de repente el presidente chino dice, estamos dispuestos a fortalecer las relaciones. Bueno, no te digo Europa. Bueno, Europa han tardado poco en protestar. Bruja legend. Exacto. Pues esta situación que desde el punto de vista empresarial la aporta más libertad, por ejemplo. Una industria que yo miro mucho que es media, ¿no? De entretenimiento. Disney es la que menos me gusta. La gente que dirige Disney... Es un desastre. Es un desastre. Sí, sí. Y el potencial de Disney es enorme, ¿eh? Es que eso es lo que te digo. Es enorme. Es una situación especial para si cambiara la directiva. Si cambiara la directiva es enorme. Yo creo que hay tantos intereses detrás y tanto accionariado que... No sé. Yo la sigo teniendo estudiada. Yo salí de ella hace mucho tiempo porque no veía clara la situación. Pero es que cuando ves que no... Que el equipo directivo falla es lo que estábamos hablando. Si el equipo directivo no está a la altura, por mucho que tengas un... Eso que decía muchas veces Warren Buffett de que hasta que un tonto lo pueda manejar y que tengamos... Ah, eso no pasa. Eso no pasa. Si un tonto lo maneja, lo destruye. En este sector se necesita consolidación. Tienes una parte de la industria que está muriendo, que son las televisión por cable, y tienes otra parte de la industria que está disrumpiendo. Y se necesita consolidación. No tiene ningún sentido que haya 15, 20, 30 plataformas de streaming. Cada estudio no tiene que tener su propia plataforma. Porque el negocio de generar contenido no es el mismo que el negocio de distribuir. Es como si tú dijeras... Tú eres creador de contenido y en lugar de estar en YouTube te crearas tu propia plataforma. ¿Sabes? Los costes que tendrías por hacer eso no tienen ningún sentido. Entonces no tiene ningún sentido que haya tantas plataformas. Entonces la industria se tiene que consolidar. Y tienes una cosa que está muriendo y otra cosa que no. De hecho, hay una situación en especial. Una de las que ellos se metieron es Paramount. Que hay un deal que parece que se va a cerrar, curiosamente, la primera mitad de 2025. Esto se ha anunciado ya en mayo. Y de mayo... ¿Y cómo puede ser que tarden tanto? Te preguntarías. ¿Y por qué? Porque sabían que se intentaban cerrarlo en 2024. La administración actual no lo hubiera permitido. Pues Paramount, que es una situación especial, se va a vender por 15 dólares hasta el 50% de las acciones B en la primera mitad del año 2025. Porque esperan, ¿qué es lo que esperan? La aprobación regulatoria. No es una fusión con SkyDance. Y eso es una de las situaciones especiales en las que estoy. Pero en otra situación, que es más deep value, que es Warner Bros., aquí se necesita consolidación. Warner Bros. es la tercera a nivel mundial de plataformas globales. Y Paramount la cuarta. Pero se tienen que fusionar. Por ejemplo, está Comcast, que es el dueño de los estudios Universal. Que es el dueño de los parques de Universal. Y los parques de Universal, ¿cuál es la atracción más demandada? Harry Potter. ¿Y de quién es Harry Potter? De Warner Bros. Y ahora Comcast dice que va a hacer una spin-off de su negocio de televisión, de sus networks. Porque claro, fusionarte, porque los networks sí es una cosa que está muy consolidada, entonces fusionarte con un Warner no te lo van a permitir porque al final que vamos a tener dos canales de televisión. No lo van a permitir. Pero si tú separas networks y te quedas con estudio y parques de atracciones, y esto estoy especulando, ¿eh? Y de repente los parques de atracciones son rentables porque tienes Harry Potter. Y Warner quiere consolidar la industria porque ya Warner es la fusión de Warner y Discovery. Y el CEO es bueno haciendo este tipo de transacciones. Y los dos quieren consolidar la industria, pues lo normal es que se fusionen. Y fusionen los estudios de Universal y fusionen los estudios de Warner Bros., que son los dos que tienen IPs de las que más futuro pueden tener. Porque la empresa que más IP tiene es Paramount. Paramount tiene Padrino. O sea, la librería de IP que tiene Paramount y sin monetizar es enorme. Es la empresa que más librería que podría monetizar. Pero los IPs más valiosos están en Universal y Warner y Disney. Son esas tres, ¿no? Entonces, si quieren consolidarse, lo normal es que saliera un competidor de Disney. Que el competidor de Disney, ¿qué sería? Alguien que tiene los parques de atracciones y los estudios. Porque Comcast tiene Peacock, que es su servicio de streaming, pero eso no va a ser nunca. Internacionalmente no va a ser nada. Entonces necesitan fusionarse. Y esa es una posibilidad, ¿no? Que acaben fusionándose con ellos. Pero otra posibilidad podría ser que perfectamente ahora que Paramount sea a funcionar con Skydance, que Skydance es un puro estudio, que son los que han hecho Top Gun, Misión Imposible. Junto con Paramount. Que se fusionen, que se centren solo en el estudio y que intenten liquidar activos de network, de televisión y que intenten, a lo mejor, parar el servicio de streaming. Porque es que Paramount en todo el mundo no está ni como Paramount. Está como Showtime porque allí la marca Showtime es mejor. Bueno, y aquí, aquí en España también, sí, sí. No tiene demasiado sentido que exista esta plataforma de streaming. Y además que para tener una plataforma de streaming con una biblioteca que te permita ser lo suficientemente potente como para ser rentable, necesitas invertir unos 15, 20 mil millones al año en contenido. Necesitas tener mucho contenido. Y eso no tiene ningún sentido que haya tantas empresas así. Paramount, por ejemplo, Paramount Plus, a nivel local, a nivel Estados Unidos, va a ser rentable en 2025. En 2025, a nivel Estados Unidos, 18 meses más tarde, es lo que tardarán en hacerse rentable a nivel global. Y la parte de direct to consumer es rentable de Paramount porque tiene un activo que es buenísimo, que es Pluto TV. Y Bet Plus. Bet Plus es como una plataforma... Pluto TV creo que tiene publicidad, ¿no? Sí, Pluto TV es una televisión digital con publicidad. Y esa plataforma sí es rentable, pero es... Al final es competir contra Disney porque Disney tiene todo eso... Disney Hulu. Hulu, que al final también tiene publicidad. Lo que pasa es que lo de direct to consumer, que al final es para la gente que nos escucha, nos vea y no sepa de la tesis, es toda la parte que se le pueda asignar a streaming, todo este tipo de empresas, el problema que han tenido es que se han quedado atrás. Y se han quedado atrás, llegó un Netflix de turno, llegó un HBO... Bueno, Netflix, porque HBO luego ha llegado después. Y se dieron cuenta que le estaban comiendo la tostada. YouTube le está comiendo la tostada, Prime le está comiendo la tostada... No, es que es el error, no se estaban comiendo la tostada, es otro negocio. Claro, estaban abriendo... Se habían metido un nuevo océano azul en el que ellos estaban y los demás no estaban. Claro, y estaban perdiendo, no sé si cuota de espectadores, pero por lo menos de ingresos a nivel publicitario o a nivel de desarrollo... En televisión. En televisión. Y claro, mover toda esa infraestructura tan arcaica porque está muy arraigada y pasarlo, transicionarlo todo al mundo del streaming... Fue un error. A Disney le ha costado sudor y lágrimas. Y Disney sería una de las que yo apoyaría porque tiene suficiente biblioteca para poder hacerlo. Pero los demás no tendrían que hacerlo. Es un error. Tu trabajo es generar contenido, no montarte un competidor de YouTube. Puedes llegar con mucha inversión a hacerlo, pero ¿a qué coste? Mientras puedes toda esa inversión que han perdido invirtiendo en Direct to Consumer, si lo hubieran hecho en generación de contenido bueno, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si los miles de millones que Paramount ha perdido haciendo su plataforma lo hubieran invertido haciendo una nueva serie de El Padrino? Por ejemplo. Hasta cierto punto... Pero el problema es que hay un cuello de botella. El contenido tú lo puedes crear, pero si no te lo meten en las plataformas... Es que lo van a meter. South Park vale mil millones al año. Tú dices de crear eso, IP, IP, IP sin parar y monetizar como si fuera eso... No, no sin parar. Crear cosas de calidad... Más que estructura. Más que estructura y que Netflix te lo compre. Netflix casi no produce nada. Por ejemplo, existe el mito de que lo del calamar este, ¿cómo se llama? Sí, el juego del calamar. El juego del calamar, no es de Netflix. Es de Warner. ¿Ah, es de Warner? Es de Warner. Claro, es de Netflix, la propiedad es de Netflix, pero no lo ha producido Netflix. Le ha producido All3Media, que es un estudio en Reino Unido, que es de Warner, pero que no ha sido producido por ellos. Ha sido en exclusiva para ellos y es Netflix original, pero no lo han producido ellos. Porque no son los mejores produciendo. Los mejores son Warner, Paramount y Disney. Entonces, el negocio de Netflix es de distribución. Netflix siempre ha distribuido. Ha intentado hacer contenido propio y le ha salido bastante... Las películas de Netflix, ojito. Bastante mal, ¿no? Y ahora hacen lo que se llama un flight to quality, que es eso, que no tanto contenido, pero el contenido que hay es de calidad. Y ellos están aprendiendo en hacer contenido de calidad, pero, o sea, un negocio de distribución no tiene que por qué producir y un negocio de producción no tiene por qué distribuir. No tiene por qué serlo. Sí, habrá tres, cuatro, cinco plataformas globales de distribución, que serán Macs, será Disney+, será Amazon, Apple... Está produciendo cosas buenas. Por lo menos las series están haciendo cositas bien. Que no son suyas tampoco. Eso ya no lo sé. Son exclusivas para ellos, pero no son suyas. Apple tendría que comprar un estudio. Ojalá compara Warner, pero tiene que comprar un estudio. De fusionar a Disney y creo que Apple no ha querido casi nunca. Es que Disney tiene que ser un cajón. Ahí tiene que haber... Tiene que ser un cajón y además, ¿qué va a hacer Apple con los parques de atracciones? Los parques de atracciones, si fuera una spin-off, funcionarían de putísima madre, de por sí solos. O sea, yo creo que el flujo de caja de Disney ahora mismo y que le salva son los parques. ¿Es los parques? Son los parques. Son los parques. Sí, sí. Yo creo que el negocio más volátil sería el tema de todo lo que es creación de contenido para cines, etc. Y luego se tiene que monetizar después. Eso sobre todo después de la pandemia. Era muy volátil. Era muy volátil. Luego está A Poder Político, que son los medios de comunicación. ¿Has visto Succession? ¿Has visto la serie Succession? Ahí se muestra claramente... Fox. Porque es Fox. O sea, en verdad. Y la ABC también hará su papel. Y muy parecido a Paramount, porque Paramount la historia de los Redstone con el padre, y la hija. Es muy parecido también. Es los Media Moogles, que se dice, ¿no? Los magnates de los medios. Y más ahora. Ahora con la irrupción de estos últimos acontecimientos, hemos visto como el del señor, hemos visto como en redes sociales, por ejemplo, como X, han cogido un protagonismo descomunal. Y yo no sé si en el futuro, con la caída en desgracia de los medios de comunicación, que ya lo estamos viendo aquí en España, y que lo vamos a ver en el futuro en más sitios, esto no les pasa todavía más factura a la televisión por cable o a las televisiones nacionales, al broadcasting, y a todo lo que sea. Tienen que transformarse. Tienen que transformarse. Pero es que están muy anticuados. Ahora mismo están yendo a los baby boomers, pero esos baby boomers tarde o temprano vendrán a otra nueva generación, y esa nueva generación ya no los va a consumir de la misma manera, ¿no? No, y que pueden transformarse perfectamente. Podrían transformarse perfectamente y convertirse otra vez en referencia de información, pero no lo están haciendo. No lo están haciendo. Ahora, yo creo que el mejor momento para mirar a una industria es cuando parece que está destruida. Sí. Porque eso provoca cambios. Gracias. 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 Gracias.